Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un aspic de verduras, así se escribe, aspic con C. Es un platillo muy padre porque es una especie de gelatina con sabor a caldo de pollo o caldo de res, como ustedes gusten, pero además se puede servir muy bien en meriendas y quedan ustedes muy bien. Es un platillo que lo pueden tener ya preparado, no lo tienen que calentar y bueno, van a ver que fácil. Lo que vamos a requerir, no lo tienen que anotar, lo pueden imprimir la receta aspic de verduras, buscándola en cocinaycomparte.com pero les voy a comentar lo que necesitamos, va a ser un pimiento morrón rojo, vamos a requerir también dos tazas de caldo de pollo, es muy importante que este caldo de pollo, ya que lo preparen, lo dejen enfriar, lo ponen al refrigerador hasta que se enfríe completamente y van a desnatar, a quitar toda la grasita que se cuaja encima para que luego no se haga horrible, como que fría, luego se hace grasoso. Entonces hay que quitarle toda esa grasa y usamos ya lo que llamamos el caldo clarificado. Vamos a requerir también un chayote, este lo vamos a pelar, lo vamos a cortar en cubos pequeños. La mitad de un poro, que es esta como cebolla larga, si no la conocen, es como una especie de cebolla larga, vamos a usar nada más un trozo, o sea, se usa en realidad no más esta parte, pero bueno, vamos a usar como la mitad de esto y lo que vamos a hacer es partirla en rodajas muy delgaditas. También vamos a usar una calabacita, esta la vamos a picar en cubos pequeños, no les comenté que este también va picado el pimiento en cubos pequeños y bueno, vamos a requerir unas 4 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de vino blanco, del que tengan en casa, si abren una botellita para tomarla en casa, pues con ese y vamos a utilizar un poco de lechuguita para decorar al final, para que se vea bonito y lo más importante, 3 sobres de grenetina natural o gelatina sin sabor, estos vienen siendo 21 gramos, estos sobrecitos tienen 7 cada uno, 7 gramos, estos los venden en México con varias marcas y todas las que he visto tienen 7 gramos, así es de que nada más un poquito de sal y pimienta para sazonar y eso es todo. Primero que nada ponemos una sartén con el aceite de oliva a calentar, agregamos ahí el pimiento picado, el chayote pelado y picado, el poro en rodajas y la calabacita en rodajas, las vamos a continuar cociendo durante unos 5 minutos, sazonamos con un poquito de sal y pimienta al gusto, mezclamos y reservamos, tomamos media taza del caldo de pollo clarificado y la colocamos en un recipiente que aguante el calor, agregamos la grenetina poco a poco en forma de lluvia, dejamos reposar 5 minutos para que se hidrate muy bien hasta que cuaje, colocamos el recipiente con la grenetina hidratada a baño maría dentro de otro más grande, mezclamos con ayuda de un tenedor hasta que se disuelva por completo, calentamos el resto del caldo junto con el vino blanco y una vez que esté caliente agregamos la grenetina hidratada poco a poco y revolvemos continuamente, retiramos del fuego, en moldes individuales para gelatina repartimos las verduras llenando cada uno hasta arriba, rellenamos con la mezcla de gelatina y caldo de pollo, dejamos enfriar por completo y refrigeramos hasta que cuaje. Pues así es como queda nuestro aspic de verduras, para desmoldarlo nada más pusimos el moldecito individual en un poquito de agua tibia para que se afloque por un lado, le pasan un cuchillito y ya se puede desmoldar, se sirve en un platito así con hojitas de lechuga y bueno, este es un platillo muy padre para baby showers, despedidas, merienditas de los martesitos y los miércolitos y eso con amigas y bueno, la verdad es que es muy práctico porque lo tiene uno en el refrigerador y a la hora de servir pues nada más se desmolda y se adorna el plato y queda uno muy bien, no tiene que andar calentando nada y bueno, también le pueden poner este pollito si lo quieren hacer ya como un plato más completo y si lo quieren hacer más como una ensaladita pues es con pura verdura. Recuerden que pueden imprimir la receta en cocineycomparte.com y le pueden cambiar también las porciones porque aquí pues viene una porción para 9 personas pero si ustedes le cambian porque van a ser 15 o van a ser 20, pues nada más le cambian el porcionador y ya les da los ingredientes que deben de agregar, la cantidad que deben de agregar y eso es muy práctico, además pueden enviarla a su lista de súper con las porciones que ustedes quieran y así ya saben que tienen que comprar, no pierdan esta visita a la página cocineycomparte.com y yo voy a probar, además el adorno también se come, deliciosa de verdad, muy práctica además. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.